Pareciera que Tigres no conoce muy bien la definición de paciencia, y a la primera chance ya andan queriendo hacer cambios. Así han dejado escapar a varios talentos recientemente que hoy vaya que les harían falta y tendrían un equipo espectacular, un once que de verdad se ha temido. Vamos metiéndonos al once, el portero de Tigres antes, después y hoy es Nahuel Guzmán. Les puede caer bien, mal, regular, darles lo mismo o estar muy al pendiente de sus gestos, en la cancha. Pero nadie, absolutamente nadie puede negar que el patón es un porterazo, y mientras esté sano, quiera jugar, los Tigres tienen más que cubierta esa posición. Para este ejercicio vamos a colocar en el fondo una línea de tres, porque estos Tigres están para jugar ofensivos. Chequen nada más cómo quedaría esta zona defensiva. Obviamente se mantendría Samir Keaiba poco a poco convenciendo a la gente de Tigres y ganándose su corazón. Sería acompañado por el mexicano Juan José Purata, que ya hasta se anda candidateando hasta para ir a la selección, y se viene consolidando como un defensor fundamental en la MLS, jugando en el Atlanta United. Completamente la defensa con mi villano favorito, Carlos Alcedo, que con todo lo que se diga de él, pero sigue siendo un central confiable, un defensor que deja todo en el campo. Vamos a entrar en la media cancha, que aquí lo que sobraría es talento. En el centro como contención, Guido Pizarro, inamovible, es el capitán intocable. Por izquierda, el armenio Lucas de Larayán, un espectáculo que a Tigres simplemente dejó ir muy fácil. El tablero argentino está viviendo grandes momentos en la MLS con el Columbo. Para completar la media por derecha, vamos a poner a Fernando Gorriarán, porque nunca sobra un jugador con tanto talento. Delante de la media en funciones de 10 puro, pondríamos a Leo Fernández, un jugador al que simplemente no le tuvieron paciencia. No le daban chances, no lo hacían feliz, lo tenían como un revulsivo, no le dieron su lugar y mejor lo regresaron a Toluca. El charrúa es uno de los más talentosos de la liga y punto. Y pues el tridente que tendrían si la paciencia existiera en la dirigencia felina, es simplemente de miedo. Casi, casi, Dream Team. Aquí les va, Jefferson Soteldo como extremo por izquierda. Sí, sigue siendo de Tigres, pero tal parece que Santos de Brasil se lo va a comprar y no lo volveremos a ver en la Liga MX. Por derecha vamos a poner a Don Julián Quiñones, se anda dando de topes en Tigres por haberlo dejado ir. En Atlas es un monstruo, un crack y un jugadorazo que anda peleando el campeonato de goleos. Y en la delantera como 9, el intocable con el que no se vale meterse André Pierguignac. Así que aquí no habría quejas ni dudas. Tiene que ser parte del tridente sí o sí porque pasan los años, pero los goles del bómboro no se acaban. Damos un repaso al equipazo que tendría Tigres, pero equipazo de verdad. Nahuel en la portería, tres defensores. La media, Gorriarán, Guido Pizarro y Celarañán. Como 10, Leo Fernández y dejamos el tridente ofensivo de miedo con Soteldo, Gignac y Julián Quiñones. Este equipo casi, casi jugaría solo. Pues como revulsivos en la banca tendrían otras joyitas, otros cracks. Luis Advíncula para hacer sólida la lateral. Ener Valencia para cambiar un partido con una genialidad. Y una última chance para tu ban, nada más para ver si ya despierta.